¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estoy grabando por primera vez con la GoPro, así que espero que se vea bien. Es la GoPro nueva, la 9, y tiene una pantalla aquí al frente, así que me puedo ver, así que eso es bueno. Pero nada, me he comprado la GoPro porque creo que era un poco más cómoda para hacer vlogs, para no estar cargando con la cámara y todo eso. Así que veremos a ver cómo sale el vlog de hoy. Hoy vais a pasar un día conmigo en la casa. Ayer llegué de viaje, de Santo Domingo, estuve tres días y dos noches acompañando a Robert y a mi amiga Yannifer, que estaba grabando un music video allá. Llegamos anoche, así que tengo la casa un poquito desordenada. Voy a lavar ropa, voy a limpiar el suelo, tengo que hacer el pedido de comida, de la compra, porque os voy a enseñar cómo lo hago. Yo ya no voy a los supermercados a hacer compra. Ahora lo pido por el app y lo que voy es solamente a buscarlo y ya. Entonces nada, vamos a pasar un día conmigo aquí en la casa. Espero que se esté escuchando bien, tengo la lavadora puesta, así que disculpad si se escucha mucho. ¡Oh my God! Limpiar, limpiar, limpiar. Bueno, como he dicho antes, ayer regresamos de Santo Domingo. Este mes ha sido un mes de locos. Literalmente, llevamos desde antes del cumpleaños de Robert, él cumplió el 21 de julio. Llevamos todos los días, absolutamente todos los días, pues trabajando. Yo ayudo a Robert en lo que puedo, cuando hay ensayos y cosas de esas. El pobre ha estado trabajando, lleva más de un mes trabajando y no ha tenido ni un día libre. Nada más que el día de su cumpleaños. Así que ha sido un mes bastante lleno de trabajo, que es bueno. Pero también por eso ha estado un poquito fuera de YouTube, porque estaba súper, súper ocupada. Pero nada, parece que ahora va a estar un poquito más tranquilo. En una semana viene Saliris. Con su novio, se van a quedar aquí en la casa. Tengo unas ganas de ver la barriga. No sé si lo he dicho en YouTube, pero Saliris está embarazada. Así que estoy muy contenta. Va a venir la semana que viene. Y se va a quedar aquí unos cuantos días. Y nada, estoy muy, muy contenta porque no la veo desde diciembre. Bueno, desde enero. Cuando estuvimos ahí en diciembre y en enero. Así que tengo muchas ganas de verla. Y de ver la barriga. Todavía no sabemos si es niño o niña, porque no lo quieren saber. Entonces, sabremos cuando lo tenga. Yo pensaba, yo siempre decía que iba a ser niña al principio del embarazo. Pero, 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 ahora pienso que va a ser piñoso. Hoy voy a lavarme el pelo también. Os voy a estar enseñando cómo me pongo los productos de Olaplex. Que muchas me han preguntado. Vamos allá. Hoy Coquitito no está. No sé por qué. Sabéis que normalmente sale a las ocho y media y regresa a las cinco y media de la mañana. Pues ayer salió más tarde. Siempre está ahí arriba. Pero hoy no está. No. Mirad, el otro día puse una semilla de mango. Y mirad cómo está. Está saliendo. Ahí está. Esta es la de aguacate. Está grande también. Ay, mira, por primera vez este cactus me está creciendo. Mirad, ¿veis la diferencia de color? Pues esta parte verde es la nueva. Y esta también está teniendo muchos babies. No sé por qué me nacen algunas con las hojas así. Pero bueno. Pero está saludable o contenta porque nace un montón de babies. Esta es mi esquinita de plantas. Ahí tengo estas dos. Esta lo está hermosa. Esta es la misma que la otra que me está creciendo. Pero esta no crece. No sé por qué. Lleva más de un año con este tamaño. Esta es la maleta que me llevé. Ay. A Santo Domingo. Me tuve que poner el... ¿Cómo se llama? La gomina. En este potecito que tenía. Porque como iba con carrión solamente se pueden llevar 100 mililitros o 3 onzas. Creo que es. Entonces el pote de gomina que uso es bien grande. Y nada. Vacíé este que tenía. Y aquí puse la gomina. Aquí estas son las brochas que me llevé. Realmente no usé nada porque como fui a trabajar, por decirlo de una manera. A ayudar a Jennifer. Pues no me maquillé. Porque era bajo el sol, en un desierto. Así que no utilicé nada de esto. Y este es el maquillaje que me llevé. Os lo voy a enseñar pero tampoco utilicé nada. Ahí está. Tengo alguna ropa tendida aquí, como podéis ver. Pero bueno. Os he dicho que hoy era un vlog de casa. Bueno. Me llevé... Los polvos hashtag no filter. Uno de mis labiales nude favoritos. El NYX Soft Matte Lip Cream en el color London. Ahí está la cámara. La máscara Sky High. Mi máscara favorita. El eyeliner marrón de Maven Beauty. Este concealer de E.L.F. Que se usa así. Clic, clic, clic. Muy cómodo. El monochromatic moldstick de E.L.F. Sabéis que me encanta. Ay, se jodió. Que lo uso como... Como blush. Este blush también, bueno, blush highlight de Nabla. El skin glazing que es espectacular. Esta paleta de... Este bronzer de Koki Cosmetics. Un lápiz para labios en el color Cold Brew. El lápiz de las cejas. Y esta crema hidratante Glowing de E.L.M.I.S. Y de base me llevé la L'Oreal Truma Chulumi. No usé nada. Literalmente. Entonces... Tengo que deshacer la maleta. Que está medio deshecha ya, pero... Si hay algo que detesto es deshacer maletas. O sea, no puedo. A veces lo puedo tirar como... Cuatro días con la maleta aquí. Hasta que Robert dice, niña. Vamos. Pa' bailar. Voy a llevar esto a mi cuarto de YouTube. Vamos pa' allá. También lo tengo hecho polvo. Creo que deberíamos ordenarlo un poquito. Bueno. Mucho mejor. Mucho mejor. Estas son las brochas que voy a lavar. Yo siempre os digo que cuando termino de usar brochas, luego las lavo. Nunca uso brochas sucias en mi cara. ¿Por qué? Hace que te salga acné. Os dije en el directo anterior que os iba a enseñar los cajones porque me habéis preguntado muchas veces de hacer una colección de... Una colección de mi maquillaje, pero para mí es súper aburrido grabar y pienso que es un poco aburrido y como repetitivo de ver. Así que os lo voy a enseñar así en el blog, un poquito por encima para que veáis. Pero si habéis visto mis blogs anteriores también ya lo habréis visto. Aquí tengo las brochas que utilizo, que las que veis así sucias son de polvo. Cuando usas productos de polvo pues como que tienes más margen para reusar. Pero los productos que son así de como bases líquidos sí que me gusta lavarlos siempre que los he utilizado. Aquí tenemos mis lápices. Como podéis ver todos son nude, tonos nude. Menos alguno que otro, pero... La marca que más me gusta usar son de NYX porque son buenos y económicos. Pero aquí tengo un poquito también de Koki Cosmetics que me enviaron. En este de aquí tengo los labiales nude que más utilizo. Todos estos. Este es el London que os he enseñado antes. Mi favorito o uno de mis favoritos. Este de Morphe también me encanta. En el tono Taunt. Este de Milani, ya lo sabéis, el Adorable, uno de mis favoritos también. Bueno, aquí son los nudes que más utilizo, ¿no? Y en el tercer lo que tengo son los otros labiales, ya sea de cualquier otro color. ¿Veis? Son más como rosaditos, rojizos... No son tan nudes. Los nudes están aquí, que son los que más utilizo. Aquí, en este lado... Bueno, vamos a empezar por aquí porque es el lado que más yo no tengo. Aquí tengo los Bronzes and Blushes. Que esto lo había hecho cuando recién me mudé de Miami Beach aquí. Y pensaba que lo iba a quitar y nunca lo quité, sobre todo, ya está aquí el nombre. Bronzers y Blushes. Me encantaría que... Este es el drawer de Ikea. El Alex, creo que se llama. Lo que no me gusta es que no... Como que pierdes un montón de espacio. Mirad el espacio que hay ahí y no se puede ver. Eso es lo que no me gusta de estos cajones. Hay literalmente como un palmo extra que estás perdiendo. Porque se queda todo aquí abajo y no puedes ver. Eso es algo negativo sobre estos drawers. Pero bueno. Aquí tengo Blushes, Blushes, Bronzers. Aquí tengo paletas ya sean de Bronzers o de Blushes como esta. Podéis ver aquí mis favoritos. El Bronzer de Fission's Formula. El Blush de Milani, que hace tiempo no lo uso. Este es el luminoso. Uno que no falla nunca. Espectacular. Entonces aquí solamente hay Blushes y Bronzers. En el siguiente tengo lo que sería para preparar la piel, cremas hidratantes, primers, como por ejemplo este de E.L.F. Este primer que sabéis que es mi favorito para los poros. Estas cremas que me vais usando antes de ponerme la base. Y aquí, en este de aquí, lo que tengo son polvos. Polvos translúcidos. Polvos compactos. En el siguiente tengo las bases y los concealers. Aquí tengo todo esto de concealers. Como podéis ver aquí están los Born to Glow. Tengo algunos hasta cerrados que todavía no he abierto. De E.L.F. que es mi favorito. Tengo aquí los de E.L.F. que ya he abierto. Todo esto son correctores, concealers. Y todo esto son bases. Entonces, aquí me pongo las que me gustan mucho en el momento. Como que más cerca de mí para tenerlas a mano. Y estas son pues otras bases que tengo. So, después de bases y concealers tenemos paletas. Todo este cajón son paletas de ojos. Todo esto, ahí, ahí, a ver si se ve. Ahí atrás, todo, 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 todo son paletas. Creo que una vez las conté y tenía como 40 y algo, no me acuerdo ahora. Me imagino que tendré más ahora. So, este es paletas y este es paletas también. Ahí están. Tengo dos de paletas y en el otro lado. Aquí en el primer cajón tengo más labiales. So, aquí tengo liquid lipsticks y aquí tengo lipsticks. Labiales y aquí labiales líquidos. So, aquí están los labiales. Aquí tengo eyeliner y cosas de brillito para los ojos. Aquí tengo más caras. Aquí tengo lápices. Aquí tengo Q-tips porque van bien para limpiar y todo eso. En el segundo cajón casi no tengo nada. Y estos son más labiales que me acaban de llegar los de Urban Decay que hice swatches la otra vez. Y aquí tengo todos estos setting sprays. El de MAC, el de Kiko, el de ELF, de Morphe para sellar el maquillaje cuando terminamos. Y estas dos, estas dos son iluminadores. Estos son iluminadores en polvo o así en líquidos para la piel, ahí para la cara. Este, este iluminador. Y estos son, este va aquí. Y estos son más para el cuerpo. ¿Veis? Este pedazo de pote de Makeup Revolution. Es espectacular. Estos de Becca. Estos son más como para cuerpo y estos son como más para cara. Así que nada, ya habéis visto un poquito cómo tengo organizado el maquillaje. Dejadme saber si es mucho o poco porque una de vosotras me preguntó que si yo consideraba que tenía mucho maquillaje o no. Y mi respuesta fue, consideraba que tenía mucho comparado con la persona regular. O sea, alguien que no se dedica a YouTube. Pero para alguien que se dedica a YouTube pienso que no tengo tanto. Déjame saber tu opinión. ¿Tengo mucho o no tengo tanto? ¿Tengo mucho maquillaje o no tengo tanto para trabajar en YouTube? ¿Tengo que decirte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué me da como un poquito de cosa, pero dije, ok, voy a probarlo, a ver qué tal. Bueno, pues lo he probado y no he vuelto a hacer la compra normal como antes, nunca. O sea, siempre pido la compra por aplicación y siempre voy a buscarla porque antes me tardaba una hora y media en todo lo que tiene que ver ir al lugar, hacer la compra y venir a casa una hora y media total. Y ahora voy a poner una hora, una hora y ahora lo que gasto son 15 minutos porque lo pido por aquí. Voy al supermercado, me aparco en un sitio que es para eso, no me tengo ni que bajar del coche, viene un muchacho o una muchacha y dice, ¿tu nombre? ¿Esta es tu orden? Sí, me abren el maletero, no me tengo que bajar del coche, me abren el maletero, me ponen la compra en el maletero y listo. Y bueno, a lo mejor alguna de vosotras dice, vaya chorrada, que te pongan la compra, jajaja, ok. Cuando lo pruebes, me avisas, porque una vez lo pruebas ya no vas a querer hacer la compra en el supermercado, sobre todo yo aquí en los supermercados son, no sé, a mí me pone nerviosa y me agobia estar con tanta gente y no me gusta. La cuestión es que nada, voy a hacer el pedido y yo compro en Walmart, aquí en cualquier supermercado hacen eso, así que puedes comprarlo en Publix, en Walmart, en Whole Foods, en cualquier supermercado. Yo lo hago en Walmart porque tengo uno cerca de casa y esto no está patrocinado ni nada, os lo digo porque es curioso, porque me hace gracia que como que es cool o guay el hecho de que puedas pedirlo por aquí. Voy a Pick Up and Delivery, aquí ya en el buscador pues pones, por ejemplo, yo tengo que comprar pan de chapata, chapata rolls, pap, voy aquí, ya me dice cuál es el que suelo comprar y voy aquí, pap, y añadir. Y ya lo tengo, entonces aquí abajo me va saliendo lo que me voy gastando. Ahora voy a comprar leche, pongo milk y me sale siempre la que suelo comprar pero hace tiempo no compro la leche de vaca. Esta es aquí, previously purchased, la que he comprado anteriormente, pap, añadir, voy a coger dos, pap, y así vas haciendo. Aquí tengo la lista de lo que sí o sí tengo que comprar, voy a ir haciendo la compra, spray para mosquitos, que están, que flipas. Por eso os digo, una vez te acostumbras a hacer la compra así, no vas a perder tiempo en ir a buscarla porque es mucho follón. Ay, no, 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 no. Y la verdad nunca he tenido ningún problema. Bueno, una vez tuve un problema que fue que yo no me fijé y estaba comprando cebollas y entonces pensaba que pedían, o sea, que te preguntaban cuántas cebollas quieres, por ejemplo, 5 cebollas. Y no me había dado cuenta y puse como, creo que fueron 6, pedí 6 y no me di cuenta que había pedido 6 bolsas de cebollas. Yo lo puse en mi Instagram, eso fue hace meses. My God, tenía cebollas. Bueno, me duraron, no sé, yo uso mucho cebolla, gracias a Dios, pero tenía 6 sacos de cebolla. Porque no me fijé que en vez de cebollas eran sacos de cebolla. Porque la cosa es que, por ejemplo, los plátanos te los venden, sí, por plátano. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo qué sé, vi cebollas y pensaba que era por pieza y no, era por saco. Agua, piña. Me he estado haciendo unos zumos naturales con la máquina de hacer zumo. ¡Qué rico! Y me encanta. Puse mi receta, puse la receta en mi Instagram. Si no me seguís en Instagram, seguidme, que ahí pongo un montón de cosas que hago durante el día. Recetas de comida, cuando viajo. Y puse, bueno, hice una, grabé todos los pasos para una receta de un zumo delicioso. Delicioso. Helado tengo, creo que voy a pedir unas pizzas, pero a cuando no tengo ganas de cocinar. Arroz tengo, vegetales tengo. En verdad no me hace falta mucha cosa porque ya hice compra la semana pasada, pero creo que esto está bien. Y de carne. ¡Uf! Estos helados están increíbles. Son de fresa, todo es natural. Estas son de limón, estas son de fresa. Increíbles. Aquí tengo plátano, cuando el plátano se me pone muy maduro, lo pongo en bolsa de Ziploc para hacer batidos. Entonces aquí tengo plátano y fresa. Carne, ya tengo, pescado, perfecto. Creo que no me hace falta nada de esto. A lo mejor voy a pedir una pizza por cuando no tengo ganas de cocinar, pero creo que está bien. Bueno, ahora voy a grabar una canción que estoy trabajando. Creo que va a ser mi próximo single. Porque la semana que viene, ahora la... O sea, esta semana que viene voy a ir al estudio a grabarla. Así que voy a grabarla aquí en casa para tenerla preparada. Y luego nos vemos porque vamos a hacer unos espagueti de la carbonada, creo. ¡Hola! Bueno, estoy en mi baño. Voy a ponerme el Olaplex. Porque hoy me voy a lavar el pelo. Bueno, ya he hablado muchas veces de Olaplex. Hace desde marzo que lo estoy utilizando. Cada producto vale 28 dólares. Pero, en mi opinión, vale la pena si tienes el pelo dañado. Ya sea por el tinte o por los productos de secar el pelo y todo eso. Si no tienes el pelo dañado, no hace falta que te lo compres. No vas a ver mejoría a lo mejor. Así que no recomiendo tanto. Pero si quieres probarlos, pues pruébalos. Yo tengo toda la gama, desde el 0 hasta el 7. El 8, que es el último que ha salido nuevo, no lo tengo. Pero nada, este es el número 0. Que es como un primer para entonces el número 3. El 1 y el 2 no son disponibles para uso en casa. Es solamente para uso profesional. Así que para casa vas del 0 al 3. Este producto viene con este pitorrito así. Es muy incómodo de usar. Y yo que tengo un montón de pelo, tardo 50.000 años en humedecerlo o en mojarlo. Entonces, cogí un poquito de estos que tenía un aplicador de spray. Y lo que hice fue cambiarlo porque cae perfectamente. Eso sí, yo entiendo que han hecho este producto con este aplicador. Porque este producto parece que cuando lo tiras con spray y lo inhalas, pues como que es malo. Entonces, lo que yo hago es tirarlo cerca del pelo. No así, porque es malo para la salud, me imagino. Bueno, entonces, esto hay que ponérnoslo en el pelo y humedecerlo. Este producto, el número 0, a mí me dura muy poco. Porque como tengo tanto pelo, para yo humedecer todo el pelo, gasto la botella, la mitad. Esta es nueva, la compré el otro día. Y la he usado una vez. Y en una vez ya usé la mitad de la botella. Así que, a mí no me sale muy a cuenta. Porque la gasto mucho. Si tienes poco pelo, pues a lo mejor con un poco ya te lo empapas o te lo humedeces. Pero yo tengo... Pero yo tengo mucho pelo. Lo voy a poner sobre todo en las partes donde tengo el rubiecito, que son las partes dañadas. Y me lo voy pasajeando. Entonces, esto va a ser como primer para el paso número 3, que es este. Que repara y fortalece el pelo también. Este es el producto estrella, que si te quisieras comprar solamente un producto de la Plex, sería ese. El 3. También puedes usar el 3 sin el 0, sin ponerte antes el 0. Pero parece que funciona más si usas el 0 antes. Bueno, más o menos. Lo tengo un poco más húmedo. No voy a echarme más porque no lo quiero gastar. Ahí. Entonces, ahora vamos a por el 3. Echamos así. Este hace que te quede el pelo súper suave. Te lo dejas aquí puesto. Es como si fuera una mascarilla. Te lo pones y te lo dejas un ratito, como mínimo 10 minutos. Como máximo, pues no hay máximo. Pero bueno, yo me lo dejo un rato. Me pongo a ver la tele. Voy a ver un capítulo de Netflix de la serie que estoy viendo. Estoy viendo Downtown Abbey. Que es una serie así como del 1900. Me encanta. Y nada, estoy un ratito ahí con esto puesto. Y luego me lavo el pelo con el champú y el acondicionador de la Plex. Que ese sí que dura bastante. Todavía no lo he vuelto a comprar desde marzo. Así. Y ahora lo que hago es... Me hago como un moñito. Ahí. Y ahora vamos a ver un capítulo de Netflix. Y en un ratito me lavo el pelo en la ducha con el champú y el acondicionador de la Plex. Y luego nos volvemos a ver para enseñarnos el siguiente paso que es el 6. Y el 7 que es el aceite de la Plex. Ok, ya me bañé. Ahora voy a ponerme... Los otros productos. Tengo una hambre. Todavía no he hecho la comida. Bueno, aquí está el pelo. Huele espectacular. Cojo el paso número 6 que es un Bond Smoother. Es un... Living. O sea, un acondicionador que se deja puesto. Y deja el pelo suave. Voy a coger... Algo así. Y... A mí me gusta mezclarlo con el aceite. Y este living huele... Siempre lo digo. Ojalá hubiera un perfume. O la Plex. Tenéis que hacer un perfume de esto. Y ahora... Vamos a poner... Sobre todo en las puntas. Oh, huele increíble. Increíble. Sabéis que estoy pensando pintar una de las paredes del baño negra. Como para darle un acento. Si lo hago lo grabaré. Obviamente. Para que me acompañéis. Voy a dejarlo secar al aire libre. Para tratar de... No, no puedo hablar. Para tratar de no dañar el pelo mucho. Pero a lo mejor en un rato vengo a secarme un poquito así las puntas. Porque si no me gotean. Pero siempre hago esto. Intento no... Intento no poner mucho calor al pelo. Solamente en el momento en que me plancho y ya. Y ahora vamos a... Hacer... Espagueti a la carbonara. Porque tengo muchísima hambre. Me veo un poquito fea, pero... Tenemos confianza, ¿no? Vamos allá. Voy a hacer la... Voy a hacer... Esto está bien sucio. Voy a hacer unos... Espagueti a la carbonara. No es la receta original. Creo que los espaguetis a la carbonara se hacen con... Bueno, la salsa con huevo y... Y parmesano. Pero yo lo hago a mi manera. Y quedan muy ricos. Lo hago con nata líquida. Así que... Así lo vamos a hacer. No puedo cocinar con la... Con la cocina sucia. No sé por qué. Siempre tengo que limpiarlo. Y entonces luego puedo empezar a cocinar. Bueno, voy a hacer la salsa primero. Y luego ya... Herviremos... La... La pasta que es lo más fácil. Voy a buscar... El bacon. Crema, la nata líquida, bacon, nata líquida y cebollita. Básico. Ingredientes básicos. Y yo una cebolla así, como esta. ¿Cuál es el ingrediente que nunca falta en tus comidas? A mí, la cebolla y el ajo. Cortar el bacon. El bacon me gusta cortarlo con tijeras porque es muy incómodo cortarlo con un cuchillo. Lo corta así finito. En España ya hay los de... Creo que son los de casa tarradellas que ya vienen cortados. Y eso es ideal. Aquí no. Aquí no hay. Aquí los tienes que cortar tú. Cebolla no importa, que no falte. Esto es lo que da sabor a la comida. Subir el fuego un poquito. Me he dado las manos. Aquí tenemos el bacon cortadito. La cebollita. Voy a ir poniendo ya el bacon también para que se haga... Dios, me tengo un hambre. Ahí está el sonido que me gusta. ¡Qué rico huele la cebolla! No sé si te haré más bacon. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le he hecho más? Uy, si pudieras oler esto... Y dirás... ¿Por qué no haces la pasta mientras tanto aquí al lado? ¿Por qué tienes otra hornilla de estas? Pues no sé, porque siempre utilizo esta de la esquina y... No sé. Siempre hago uno y luego lo otro. Como si solamente tuviera una. ¡Qué rico huele la cebolla! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele la cebolla! reducimos el fuego para que empiece a hacer burbujitas y mientras tanto voy a agregar pimienta y orégano y todavía no le he puesto sal porque ya sabéis que el bacon es muy salado entonces se lo pongo al final cuando ya la salsa se ha reducido le pongo sal pero de momento no porque como está aquí el bacon la salsa o la nata líquida mejor dicho va a absorber también la sal del bacon así que la sal lo último producimos a fuego lento y cuando empiece a hacer burbujitas que se queda ahí pero cuidado que si no esto se rebosa así que siempre manténlo a una temperatura que no vaya a rebosar ya está empezando a hacer burbujas entonces tienes que ir reduciendo el fuego para que no se te desborde todo y esto es lo que va a empezar a reducir y se va a quedar la leche más espesita se va a convertir en una crema en una salsa oye ya tenemos la salsa hecha veis ahí está ready para cuando tengamos la pasta ahora voy a hervir la pasta y ya estaremos así de fácil ahí está vereamos todo bien ahora voy a comer a limpiar todo este desastre y nos vemos mañana adiós adiós bueno bueno no me miréis los pelos que los tengo como loca me tengo que me echar el pelo porque como visteis me lo lavé siempre me queda muy bufado vamos a buscar la compra ya me ha mandado un mensaje walmart que estaba la había pedido para las 11 y vamos para allá a buscar la compra a secret kiss from painted lips yeah we can move in move in a taken bet a sunset set and maybe we're fallin' fallin' at least getting our hotel after peace afid 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 Qué pintas tengo Tan horribles Ay Dios me hace un calor aquí en Miami Toda esta semana Está haciendo como 96 grados Todos los días Ahora son las 11 de la mañana Ahora son las 11 de la mañana Y hace 90 grados Así que va a ser un día caluroso Ahora llego a casa Pongo la compra Hago el desayuno Me plancho el pelo Y me puedo ver un poquito más decente Porque Ay Dios Hola Sí Gracias Ahí está el carrito Con la compra Y ahora va a abrir el manetero Y lo va a entrar La llena, muchas gracias Gracias, buen día Listo Así de fácil No se le puede dar propina Porque yo el otro día le di Al muchacho Bueno el otro día no La primera vez que fue Y el pobrecito no me dijo No puedo aceptarla Y yo Está bien Si no obviamente Le daría Pero Intente y no se puede Y nos vamos Y así de fácil Es hacer la compra Ya no me bajo A ver Claro que me bajo Por ejemplo No había los huevos que quería Entonces voy a ir a A buscar los huevos Y me voy a bajar Pero Eso de hacer toda la compra De la semana O del mes O de La compra grande Y meterme al supermercado Para hacer la compra grande Ya no Si puedo evitarlo Lo evito Y Así es mucho más cómodo Sobre todo Me imagino que va muy bien Para la gente que trabaja En oficinas O trabajan así Que tienes El horario ya establecido Bien Lo pides por internet Bien Lo recoges Y te vas para casa No tienes que perder una hora Haciendo la compra Pero nada Creo que voy a acabar aquí el vlog Con estos pelos de loca Pero Voy a estar haciendo más vlogs Porque con la GoPro Es mucho más fácil Más cómodo Y nos vemos en el próximo Vais a tener muchos vlogs Ahora viniendo Porque como van a ir a salir Quiero grabar muchos vlogs Con ella Así que nada Va a haber más contenido Aquí en el canal Os mando un besito gigante Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!